En la tarde del pasado viernes se desarrolló la primera edición de las 6 millas nocturnas de Arrecife. En torno a 70 riders se dieron cita en la nueva prueba de Stang Up Paddle que recorre el litoral de la capital. La carrera que comenzó a las 7 de la tarde tuvo una duración aproximada de una hora y pudo desarrollarse tal y como estaba planificada gracias al descenso de la fuerza del viento. En la categoría Pro, Pepe Oltra y Harán Rodríguez se coronaron como vencedores mientras Ibaia Rubano y Esperanza Barrera lideraron el podio en femenino. Por otro lado, Diego Gabriel e Irene Naverán se alzaron como campeones de los amateur. También hubo podio y reconocimiento para los más pequeños de la carrera, tanto en categoría masculina como en femenina. Desde la organización afirma que ha sido un verdadero placer contar con riders destacados como Harán Rodríguez, Esteban Atiem, Nicolás Borat o Ibaia Rubano, así como numerosos amantes de este deporte residentes en Canarias. Esperamos que haya sido la primera de muchas carreras con este formato en arrecife, ya que cumple con las características idóneas para la práctica de este y otros tantos deportes acuáticos.